Ya no me olvido, de lo vivido, lo nuestro fue un error, me has destruido Ya no me olvido, de lo vivido, lo nuestro fue un error, me has destruido Fuiste un castigo, de mi destino, mi vida se tornó, un barbellino Si todo tiene su final, ese no ha sido el ideal, todo lo que he sufrido, no ha quedado en el olvido Ya no me olvido, que me heriste, te volviste y te fuiste, como me pude ilusionar Solo quería disfrutar, lograste tu objetivo, me dejaste en el camino Ya no me olvido, que mentiste, porque nunca me quisiste en verdad Pronto logré acercar la realidad Oh no, 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 oh no, 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 no Lástima que ni me dijiste adiós Si todo tiene su final, ese no ha sido el ideal, todo lo que he sufrido, no ha quedado en el olvido Yo no me olvido, que me heriste, me tuviste y te fuiste, como me pude ilusionar Solo querías disfrutar, lograste tu objetivo Me dejaste en el camino, yo no me olvido, que mentiste, porque nunca me quisiste en verdad Pronto logré acercar la realidad Oh no, 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 no De la cima que ni me dijiste adiós Nunca me dijiste adiós Pero no me olvido, me lo he vivido No, 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 no Porque yo sé que tú nunca me quisiste Y lo nuestro fue un error Pero no me olvido, me lo he vivido No, 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 no Todo lo que mi vida ha sufrido Nunca se ha quedado en el olvido Yo no me olvido de lo vivido De lo vivido No, 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 no Porque nunca de mi mente se ha borrado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando, cuando yo he sufrido No me olvido Tú lograste tu objetivo No me olvido Yo no lo olvido De lo vivido De lo vivido De lo vivido De lo vivido Cuando te fuiste y no me dijiste adiós, adiós De lo vivido Y me dejaste solitario en el camino y perdido De lo vivido De lo vivido Nunca, nunca me olvidaba De lo vivido Porque nunca me has amado De lo vivido No, 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 no No, no, no No, no, no Lástima que ni me dijiste adiós 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 Adiós